En este minuto verás mayores depredadores de la actualidad, el Icaón. Es conocido como el mejor depredador de África, esto debido a su efectividad, la cual es del 80%. Poseen un peso que va desde los 22 hasta los 36 kilogramos, una altura de 75 centímetros, una velocidad de 60 kilómetros por hora y una presión de mordida de 400 PSI. El Icaón caza manadas utilizando diversas estrategias, lo que lo convierte en uno de los mejores depredadores del mundo. Utiliza sonidos como los chirridos y chillidos para comunicarse. El perro salvaje es de hábitos diurnos, pero caza principalmente en la noche. La dieta varía mucho según qué animal abunde más en la región de donde viven. Las presas más habituales son los impalas, las gacelas Thompson, los kudus, el jabalí africano, antílopes, cebras y otros similares. Aunque no es considerada una especie estrictamente territorial, sí que ocupan enormes áreas que pueden abarcar de 50 a 200 kilómetros cuadrados.